Estados Unidos acaba de declarar alerta máxima por un posible ataque de Irán, así como lo están escuchando. ¿Cómo es que el escenario ha llegado hasta este punto? Y más importante, ¿qué va a hacer Estados Unidos en este complicado escenario que sencillamente se le ha salido de las manos? Vamos a comentarlo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encuentran en un alto estado de vigilancia. Esto por el temor de una respuesta iraní tras el ataque de Israel contra un edificio consular del país persa en Siria. Esto lo habíamos comentado en anteriores videos, de hecho Estados Unidos salió al frente a decir que ellos se deslindaban completamente de lo que estaba sucediendo, ellos no se hacían responsables, pero lo que llama la atención es que estas declaraciones llegan a través de medios occidentales citando a altos funcionarios de la Casa Blanca. Definitivamente estamos en un alto estado de vigilancia. Terminó reconociendo un funcionario cuya identidad no fue revelada de acuerdo con el reporte de Reuters. Medios como Reuters, CNN y el Washington Examiner han coincidido en que el país norteamericano está en alerta máxima por un eventual ataque de Irán contra la infraestructura vital de Estados Unidos, o por qué no decirlo, también del propio Israel. Lo que se está declarando y ha comentado otro alto funcionario de la administración de Joe Biden es que los equipos han estado en contacto regular y continuo desde el ataque precisamente en Damasco. Estados Unidos apoya plenamente la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán. Lo que llama la atención es que Estados Unidos de hecho ha expresado su inquietud entre un posible conflicto a gran escala entre Israel e Irán. Esto lo ha terminado admitiendo el propio asesor de comunicaciones de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el día de hoy. Sí, estamos muy preocupados. Terminó comentando Kirby después del ataque de aviones israelíes a la instalación diplomática iraní en Damasco. Lo que llama la atención es que, de hecho, la respuesta de Terán ante esta agresión también ha sido contundente. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha asegurado que Tel Aviv va a pagar el precio de sus acciones. De manera literal, él ha comentado que esfuerzos desesperados como el que cometieron en Siria no los salvará de la derrota. Por supuesto, también serán abofeteados por esa acción, la derrota del régimen sionista en Gaza continuará y este régimen estará cerca de la decadencia y la disolución. Terminó comentando Khamenei en un discurso público. Ahora, Irán está en un escenario bastante complicado porque, de hecho, muchos expertos consideran que tal vez ni siquiera vaya a atacar realmente la administración iraní. Pero hay un grupo de escépticos, y no son pocos, que comentan que en realidad este escenario es bastante viable. De hecho, el propio Estados Unidos ha expresado una preocupación bastante grande por lo que ellos han comentado una guerra a gran escala entre Israel e Irán que tendría otros participantes. Sí, esto es lo que ha comentado, como hemos dicho, John Kirby en una entrevista con el canal de televisión Fox News. Pero lo que llama la atención es que el propio John Kirby ha añadido que, de hecho, una de las cosas de las que se hablaron hoy con el primer ministro de Israel y el presidente Joe Biden, que tuvieron una conversación telefónica el día de ayer, es que existe una amenaza latente, muy pública y muy real de Irán al estado de Israel. Es decir, ambos presidentes, o bueno, el presidente y el primer ministro, han comentado un escenario bastante desolador que puede ser una realidad. Lo que también llama la atención es que el Ministerio de Defensa de Siria también ha denunciado precisamente este ataque que se ha llevado a cabo frente a la Organización de las Naciones Unidas. Una denuncia que todavía está en proceso, pero que puede dar un resultado que no va a ser para nada favorable, no solamente para Israel, sino para la propia administración estadounidense. Y a todo este escenario se suma algo bastante complicado, el hecho de que, como hemos comentado en anteriores videos, sencillamente Irán tiene no solamente su propia Fuerza Armada, sino grupos armados que están detrás de poder ejecutar una estrategia contra Israel. Un proyecto de ley que tramitan en el Congreso estadounidense afirma que el gobierno sudafricano tiene un historial de aliarse con actores malignos y analiza si Sudáfrica se involucró en actividades que perjudican la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses de la política exterior. Así como lo están escuchando. En respuesta a estas acusaciones, la canciller sudafricana, Naledi Pandor, ha dicho que, dada la fuerte relación entre los países, el proyecto de ley bilateral que insta a Estados Unidos a revisar sus relaciones con Pretoria es particularmente desconcertante. El proyecto de ley tampoco reconoce el derecho de todas las naciones soberanas a desarrollar y promover sus propias políticas exteriores, toda vez que Washington nos critica por llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia. Esto ha señalado la funcionaria en un artículo publicado en el diario Financial Times. Ahora, lo que ha remarcado Pandor es que es una decisión sobre medidas provisionales. La Corte Internacional de Justicia encontró pruebas pausibles de que Israel estaba conduciendo un genocidio contra los palestinos en Gaza. Y esto es una realidad. Esto no lo ha dicho, de hecho, ni siquiera Sudáfrica. Lo ha comentado la Corte Internacional de Justicia dentro de la ONU. Al mismo tiempo, la canciller ha indicado que sería devastador para el comercio bilateral si el proyecto de ley saliera adelante, dado que Sudáfrica es el mayor importador de productos estadounidenses en la África subsahariana y la mayor fuente de inversión extranjera directa para Estados Unidos del continente africano. Es decir, la realidad sería bastante triste. En este sentido, lo que ella misma ha afirmado es que Sudáfrica acoge a más de 600 empresas estadounidenses de diversos sectores, que dan empleo a unas 134.600 personas. Intentando poner de rodillas a Sudáfrica equivale a un sabotaje para Estados Unidos, un autosabotaje. Ahora, asociada a este proyecto de ley estadounidense, está la amenaza para retirar, por ejemplo, a Pretoria de lo que se conoce como la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, la AGOA, organización en la que 40 países africanos se benefician del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para determinados productos. Es decir, una suerte de sanciones encubiertas contra Sudáfrica por haber denunciado lo que se está viviendo en Gaza porque sencillamente no quieren que se vea lo que está haciendo Israel. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo, las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente 1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Gracias.